te vas a salvar me quitamos a 15 te vas a salvar me quitamos a 15 y yo no te voy a otro mira maldito malditaso metros quítame esa mano de ahí no señor a mi que nadie me hable de béisbol hoy temprano que nadie me hable de ser garante de nada que nadie me hable a esta hora que nadie me hable maestro que nadie me hable que nadie me hable a mi de levantarme temprano un día libre que nadie me hable temprano usted quiere ser padrino de mi boda tu sabes que es para que tu le pongas la bebida que nadie me hable que nadie me hable a mi hoy temprano nosotros estamos aquí y se tiene que pagarme eso es el 16 me va a dañar la vaina déjame por lo menos que se caliente ahí que nadie me hable de competir con un rico gaste usted lo suyo así mismo yo compito con ricos los ricos son ricos no es que tú te sacas la ley se te sale la lengua te dije que yo llevé 1150 dólares en Nueva York regresé con 900 así mismo que nadie me hable temprano de comprar romo caro en un lugar de esta gama usted está loco lo sigo esto está comenzando que nadie me hable buenos días hola que nadie me hable de 16 dime este mi hermano que nadie te hable que nadie me hable que nadie te hable que de un político que aparece en cada 4 años es verdad es verdad que nadie comenzar los hijos esto está comenzando que nadie me hable que nadie me hable a mí de que yo vaya a amanecer para un lugar que yo nunca he ido con gente rara no me hable a mí yo no sé si me he mostrado que nadie me hable hello que nadie me hable de que hoy temprano que préstame 10 mil pesos que nadie me hable de 4 temprano mire que nadie me hable que nadie me hable de secas y no se ha pillado yo no quiero contar que nadie me hable buenos días buen día que nadie me hable que las águilas son los titanes los titanes del sótano comenzar que nadie me hable de visitar ningún enfermo el día de cobrado yo no me visito enfermo cobrado no porque hay que dejarle para la medicina pero piensa que cuando tú te enfermes te gustaría que te dejen aquí al otro día que nadie me hable que nadie me hable de ponerme más refuerzo el diablo de vacuna de vaina no me hable de eso buenos días enfermando mal buenos días buenos días buenos días mis hermanos que nadie me hable temprano de que que nadie me hable que le preste dinero y después que yo se lo ofrece que me diga que el señor te lo pague pero cuál señor comenzar los hijos tú estás comenzando que nadie me hable que nadie me hable de negocios piramidales vaina criptomonedas vaina bitcoin no me hable de esa vaina mis cuatro en el colchón o en el bar buenos días buenos días gordillo que nadie me hable pero que nadie me hable que nadie me hable de eso yo me lo llevo lo llevo yo lo apretó yo te llevo vamos a andar para la gasolina yo soy yo pongo a nadie que le dé yo mismo tú mismo porque los carros se confunden cuando otro lo toca oye se pone loco se pone loco la computadora sea loca que nadie me hable de jompear cuando vengo para acá y que vecino me venga antes de que usted se vaya yo no me tengo que ir me voy y me voy comenzar que nadie me hable temprano de irme yo hola no me hable de eso de que buscaste 200 que te vamos a dejar en Puerto Rico pero con 200 monto yo de todo aquí buenos días buenos días gordillo hola feliz miércoles que nadie me hable antes de decir tú ni sabes quién habla no no ahora tú me vas a decir quién es que nadie me pide a bola a esta hora es verdad loco el expreso de la G leo el tutumpote el tutumpote el tutumpote claro ya lo sabe a esta hora leo en honor de la verdad alguien se te ha tirado a la ciudad mi hermano se me pedió en los cuartos deme una bola para curar oiga por eso algo sencillo es un campeón de las cosas de ahí que te digan ahora mismo no tiene ni un peso que tú lo lleves de bola era lo último que tenía lo del pasado y se lo llevaron oiga muera para no eso yo me tiro a muerte mi hermano mire me agarran ahí gracias mi hermano leo que nadie me hable que nadie me hable a mí patrón estamos aquí yo se lo voy a cuidar usted no estaba ahí cuando yo para que eso le digo yo y donde tú estaba cuando yo llegue en el estadio déjenme los chalitos y aquí yo le voy a reclamar cuando yo venga cuál es chalito lo de parqueo yo llegando a parquearme qué bellos y cómo tú vas a parquear antes para que se vaya ahí estaba él como un velón cuando yo llegué ahora sí claro que nadie me hable de casarme con mujer preña de otro que nadie me hable mientras yo estoy durmiendo con ella hay hombres que tienen unos timbales o yo no sé si es timbales llamarle timbales a eso o dos o dos bolas de acero de casarse con una mujer de asumir una mujer que se la preñó un tipo y la dejó botar no pero yo conozco un caso peor estaban juntos tienen una hija grande tienen esa hija grande la tipa discutieron que se fue tres meses para donde la mamá y volvió a preñar de otro que era novio de ella cuando ella estaba señorita en su casa y el tipo la recibió y el tipo la recibió y tuvieron ese y después le pintó otro muchacho de tener un amigo ladrón nadie me hable de eso yo lo desecho el ladrón era de tu veda no yo soy el único yo lo desecho de que una gente de que hay de cuidita de que mira chancea lo no se me va de ahí así mismo es que nadie me hable buenos días que nadie me hable temprano en la mañana sin se pillaste ay eso buenos días que nadie me hable temprano y más yo no sé si es que los urólogos le hacen ejercicio a esa mano oye muchachos no tienen un odeo más grueso el doctor Gabriel Gabriel López que viene aquí rulo parece un odeo sin pelar yo tengo un doctor que se llama Francisco de Ofra ¿cómo es? Francisco de Ofra los de olio yo conozco al doctor de olio eso es final es lo santo oye que nadie me hable de un examen de la prótota yo agachado y el tipo con el dedo está allá y que le llaman y le digan oye ¿pero dónde queda el consultorio? el tipo clicando en la dirección y que nadie me hable del examen de la prótota que el tipo tenga una bola de discoteca y un tema romántico puesto en el consultorio ay Dios santo un salto ay y está volando de colores y él poniéndose los guantes sexosamente hola que nadie me hable buenos días buenos días hola playas y cañadas que nadie me hable que nadie me hable ponte mascarilla que el COVID anda de nuevo por ahí el COVID viene cuando usted le da promoción a mí no me hable de eso cuando tú hablas mucho cuando tú hablas mucho esa vaina lo jalamos lo jalamos ahora anda una influencia y una vaina así ya está asaltando buenos días hola buen día buen día buen día mi hermano chacol cuente hermano que nadie te hable que nadie me hable que la mujer me va a conocer a un amigo nadie me habla de eso un amigo y un primo que tú no conoces una vaina la mujer no tiene amigos al final todos los amigos las mujeres tú sabes lo que queremos eso es mentira yo tengo amigos eso es mentira pero ellos al final ellos no tienen intención que quieren que me lo empujen ellos lo que quieren es papá que te lo empujen ellos lo que quieren yo papá que te lo empujen la mujer quiere ver si tiene un amigo de verdad dile te lo voy a dar esta noche que le diga te lo voy a dar esta noche y encuérdate si no te la contó ya tú sabes por eso el teléfono a Nelly y tiene un abogado que se graduó con ella y cuándo es que nos vamos a comer un helado y cuándo es que nos vamos a comer un helado pero eso está hay más de 500 cuándo es que nos vamos a comer un helado y es que ella yo cogí con ella pelado uvi y compramos un cubo llévaselo José Manuel toma que hay un cubo de helado uvi vale como 300 como 300 pesos que tú le das un barrio entero nosotros tú fallaste porque el helado que le va a brindar es con todo y cono y par de bolas es par de bolas es un barquito es una barquilla de ese que es el cono con las dos bolas señor usted no está entiendo el maillo del asunto es un ñato que está diciendo como es el helado como así el helado el frente bueno 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 gracias a todos los hijos de tuta asquerosamente pegados asquerosamente pegados las suspenes las 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 Gracias.